Ahora sí, tal como les dije, lo que viene ahora tanto se parece al rock que quiero escuchar es el momento de probar esos licores furiosos de una banda cuya solidez y cuyo vigor hacen que se instalen en la escena destinados a expandirse y destinados inevitablemente a proliferar. Ya van a ver por qué quienes no sepan y muchos otros sí lo saben, burlando a la muerte en su tierno disfraz, viendo cosas que ellos solo pueden ver y mostrándonos a todos nosotros a través de sus melodías, a través de su música, aquí con nosotros está Joystick. Gracias por venir chicos, gracias Lauti, pano, gracias. Gracias por venir, qué lujo que estén acá. De verdad y esta noche van a tocar, tocan el CSUM es lo primero que decimos, antes que nada, tocan esta noche. Esta noche en Amor de Verano, en el ciclo Amor de Verano, a las 8 arranca Camperas y después vamos nosotros. Ahí vamos, ¿y cómo se están preparando para hoy? Bien, bien, bien. No, no, nos preparamos bien, venimos metiendo ensayos a full. Veníamos medio oxidados, la verdad que nos agarró ahí medio de sorpresa la fecha porque tocamos en el Chiru el año pasado, en noviembre, medio que todo diciembre cortamos con el tema de ensayos y eso, y así que arrancamos a ensayar de vuelta, pero bastante bien, la verdad que contentos, felices de volver a tocar. Ahí vamos, ¿y cuánto ensayo? Esto necesito preguntarlo sí o sí, porque se escucha todo con un nivel de detalle, con un nivel de prolijidad, si bien está toda esa potencia, esa distorsión y ese librarse un poco al azar que tiene el rock, que tiene la música también, pero se escucha todo con mucha prolijidad. ¿Cuánto tiempo de ensayo lleva eso? Debería ser más. Debería ser más para saciar, creo que más nuestra obsesión que... Sí, sí, la idea de perfección. Pero sí, enoje. Casi siempre metemos dos días a la semana, a full ahí dos días en la sala, y laburamos mucho en nuestras casas, produciéndote los temas también, pero sí, generalmente dos días a la semana, si se puede tres, pero generalmente dos. Dos intensivos igual. Dos intensivos, claro, claro, sí, sí, súper intensivos. Son tres, cuatro horitas bien intensas. Full time. Ahora, ¿cómo los encuentra en vivo? La interpretación de los temas del nuevo álbum, lo que tus amigos dicen de vos, ¿cómo los hace sentir eso? ¿Cómo lo vibran con la gente? Bien, la verdad que bien. Lo que pasa es que ya lo venimos tocando el año pasado. Al principio fue nada, como todo raro, como fue un cambio de estilo, fue una nueva búsqueda sonora, estética, todo. A diferencia del álbum anterior y de lo que veníamos haciendo, fue una cosa nueva. Entonces uno tiene como que amoldarse a esos nuevos sonidos, nuevos audios desde la guitarra, los teclados, tiene que empezar a incorporar un montón de cosas nuevas, maneras de cantar, maneras de todo, ¿viste? Pero estuvo buenísimo, la verdad que ya lo venimos tocando el año pasado, le agarramos la mano, me parece que los temas ya suenan bien, a diferencia de cuando los teníamos en la trastienda el año pasado. Que sonaron bien, pero pudieron sonar mejor. Claro. Pero sí, estaba esa experiencia que hice él, ese primer encuentro con las canciones en vivo. Sí. Claro, y del público con las canciones también. Ahora, ¿cómo vienen asimilando, cómo fueron asimilando un poco toda esa expansión? Porque empezaron siendo una banda ganando siempre el federalismo de distintos puntos de la provincia de Santa Fe, después ganan un concurso en TN, nada menos. Bueno, después pasan a hacer teloneros de YouTube que les estaba contando, allá en La Plata, en Alia 2018, y ahora continúan con su música y continúan sacando discos. Sí, la verdad que sí, pero siempre estamos en esa búsqueda y es lo que más nos alimenta a seguir, que son las canciones, la música, no sé, pensar en un disco, pensar en un nuevo estilo, ¿viste? Pensar un poco en eso. Sí, creo que también hay un contexto en el cual estamos como en una edad, ¿viste? Medio de oro, me parece, donde tenés todas las ganas, tenés toda la motivación, también hay un contexto bravo que siempre ayuda a inspirar, digamos, de alguna manera, lamentablemente, pero eso también está bueno y está bueno también traducirlo en la música. Ahora, ¿qué es lo que los inspira de este contexto? Están las influencias musicales y después está lo que ocurre también más allá de la música, que ejerce una influencia directa también. Sí, yo creo que las indignaciones, por lo menos de mi parte, creo que es muy personal también en cada uno y cada uno lo traduce de una manera muy distinta en la música, pero en mi caso es la indignación, bastante enojo también a veces, pero sí, más que nada eso, que más allá de colaborar desde ciertos puntos de vista, o distintos puntos de vista, ya sea una marcha o lo que sea, está bueno también poder plasmarlo, quizás. Sí, también somos una banda que también en sus canciones hablamos mucho de lo que es la cotidianeidad, de la vida cotidiana, por ahí, qué sé yo, tenemos canciones un poco más poéticas, un poco más abstractas, pero siempre medio que el entorno, sea cual sea, siempre termina interfiriendo en la letra y un poco uno siempre termina hablando de lo que le pasa a uno, de lo que nos pasa, ¿viste? Es que las canciones yo las escucho y las revé, las revisito y son como un cachetazo, un cachetazo de realidad, tipo despertate. Ahora que estamos saliendo en TV, por ejemplo, ustedes tienen un programa en TV que habla un poco de la abrogura desesperada, del protagonismo, en las que muchos están subsumidos ahí, por ejemplo. Sí, es así, es de las más, no sé si decir contestatarias, pero de protesta o de una cosa de renegar con una realidad, sobre todo con esta realidad que se mezcla con la virtualidad, que se mezcla con el mundo digital y cómo el mundo digital, ¿viste? nos empieza a generar a cada uno, creer que cada uno es un protagonista de una serie, de una historia y toda esta cosa, ¿viste? de querer estar siempre en el centro de atención, creo que un poco eso traía la canción ahí a la mesa. Claro, y aparte produce todo eso que mencionás, una suerte de estrés y una ansiedad que es mortífera. Total, 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 total. Por suerte está la música que funciona como el opio, de alguna manera, que nos calma, nos calma de alguna forma, más allá de los diferentes matices. Y si bien los tengo que elogiar a todos por lo que logran los discos, especialmente a vos te tengo que felicitar con cómo suena el bajo. Muchas veces cuando el bajo suena mal, toda la banda suena mal. Pero acá suena impecable marcando en pulso. El mejor bajista que forjó esta canción. Me encanta, me encanta. Bueno, gracias por el elogio. Nada, sí, trato de hacer las bases, me gusta mucho tocar las bases. Bueno, por eso todo suena tan bien. Necesito saber, todos queremos saber un poco de ese detrás de escena, que es lo más insólito que les ha pasado arriba de un escenario. Me encanta preguntar estas cosas. Todos nos gusta hacer estas cosas que estarán pasando por su cabeza. Insólito. No, pasa que insólito, así de cosas locas, no sé si tanto. Yo una vez me tuve que ir al baño en el medio del show. Claro. A mirar a su edad. Claro, como esa cosa que yo haya cortado la luz. Yo tuve un encuentro paranormal. El único encuentro paranormal que tuve en mi vida fue en un backstage, digamos, de show, haciendo pruebas de sonido en La Plata. En La Plata. No, nunca vamos a saber qué sucedió realmente, pero yo elijo creer. Justo se dio que estábamos hablando con el sonidista ahí del lugar, que el lugar estaba como medio tomado, viste, medio maldito. Pero buena onda a los fantasmas. Y justo no nos estaba llegando Linear. O sea, a mí no, a los pibes, viste, no le estaba llegando Linear. Y yo conozco a los bichos, entonces voy y los estaba revisando. Y digo, ¿qué onda? Está todo bien acá, viste, qué sé yo. Y en un momento me cae un cable, así de la nada. Me cae un cable, que era el cable que faltaba para que Linear ande. Y de repente lo miro a Tito, que es el baterista, que estaba al lado mío, y le digo, vos viste esto, boludo. Fue como un fantasma entregándote el... Claro. Fue como, che, bro, era esto, mirá. Y yo digo, este llega a ser el cable, de hecho lo dije en voz alta, este llega a ser el cable para que ande Linear y yo me caigo de burro toda acá, digamos, y lo enchufo y era eso. Elijo, creo en esto y me quedo acá. Me quedo acá. Ya está. Encuentros cercanos, necesidades inmediatas y ganas de contar muchísimas cosas sobre todo. ¿Cómo trabajaron desde lo conceptual este último álbum? Lo que tus amigos dicen de vos. Lo que se llama ¿Qué dicen tus amigos de vos? ¿Qué dicen tus amigos de vos? Sí, sí. Lo elaboramos bastante, mucho tiempo. Fue algo que él siempre dice, a mí me gusta, que el álbum tiene como un resabio de algo de la pandemia. ¿Viste? Porque medio que empezó ahí. Nosotros habíamos sacado este single, salieron TV, Brazos Cruzados, salió un par de singles más y ahí es cuando dijimos, che, queremos llevar a la banda hacia otro lado, queremos darle una nueva identidad, una nueva estética, todo. Y ahí empezamos a trabajar este álbum. Yo empecé a trabajar algunas canciones, después la conocí a él, él ingresa a la banda y empieza a producir los temas y lo elaboramos un montón. O sea, yo empecé a mandar demos, él empezó como a producir los temas, después empezamos a llevarlo a la sala, empezamos a tocar los temas y medio que un poco así se fue dando, ¿no? Y siempre con este concepto de qué dicen tus amigos de vos, también que un poco viene del concepto de salir en TV, ¿viste? ¿Del qué dirán? El qué dirán con toda esta cosa de renegar de esta virtualidad, de lo hostil que es un poco a veces el mundo virtual, de esto que vos decías de la ansiedad que genera, de todos los trastornos que genera, de cómo una cosa es la realidad, otra cosa es la virtualidad, pero al estar tanto tiempo en la virtualidad, uno cuando vuelve a la realidad se empieza a comportar en base a eso, en base a eso, ¿viste? Es como que para mí genera confusión, está generando mucho daño para mí hoy en la sociedad. No sé a dónde nos va a llevar. Entonces, el concepto tenía mucho que ver con eso, ¿viste? Los temas tienen mucho que ver con toda esa temática. De todas maneras, no solo habla de eso, también tenés temas que hablan de cosas más cotidianas, como un amor, el desamor, no sé, la nostalgia, la soledad. Lo inevitable. Sí. Siempre. Eso es algo que siempre está en nuestras canciones. Y un poco así. Sí, pero la pregunta ¿qué dicen tus amigos de vos es eso? O sea, ¿qué dicen tus amigos virtuales de vos, digamos, los que te regalan los likes y los corazoncitos? Y todos, el compartir, el repost. Exacto. Y todo eso, y los favoritos, que no sé si, y las estrellitas, por ejemplo. Hablando de hacia dónde vamos y hacia dónde nos vamos a llevar que me ensalabas vos palo. Es inevitable también preguntar acerca de la escena del rock local. Ustedes de alguna forma están heredando lo que es el rock nacional. ¿Hacia dónde va esto? ¿En dónde estamos ahora y hacia dónde está yendo? ¿Está mutando un poco hacia el trap? Por ejemplo, convertirlo en un disparador. Está impredecible, la verdad. Está cada vez todo más errático y también cada vez que todo se vuelve un nicho. Es como que se perdió esa cosa de la... Hoy tenés músicos que se hacen famosos por TikTok que te llenan un Luna Park y vos ni te enteraste ese día no entiendes quiénes son. Entonces creo que un poco está virando mucho para eso, para el consumo digital y en cuanto a género, así hablando de... Bueno, en cuanto a los géneros me parece que el trap está mutando más para la banda orgánica, ¿viste? Por una cuestión de subsistencia y de continuar, digamos, un legado. Inevitablemente, ¿por qué? Porque para mí el trap nació es algo muy pandémico y después cuando se volvió otra vez a los shows y demás y había que pelar en vivo, necesitaron bandas en vivo, ¿viste? Los artistas del trap, los y las artistas del trap y terminaron tocando ciertos géneros como el rock, como el funk, etcétera y que después terminó virando en decir, che, bueno, mirá, podemos hacer esto también. Lo veo mucho en muchas bandas, qué sé yo, Dylan, no sé, Nati Peluso, Nicky Nicole, tienen musicazos arriba del escenario, Duky, ni hablar, tienen bandas muy poderosas y por eso para mí está más yendo para ese lado. Así que, no sé, yo podría hablar de un cierto retorno del rock, no como lo conocíamos, por supuesto, ni hablar, qué sé yo, no lo podemos comparar con el rock del 2010, poniéndola. Ni ahí. Ni de los 70 tampoco. ni ahí, no. No, y también pasa que hoy pasa algo raro que hay mucho público y mucho público para todo y está, y hay mucho consumo de todo, en general, hay un exceso de consumo que eso hace que un gran público de, no sé, que escucha a Dylan también consume rock y también consume, viste, hay, siento que, o punk, viste, hay como toda una mezcla, como un concepto festivalero llevado al, al consumo, viste, de, de música en sí, de artistas. O sea, es favorable en un punto, tendrá su desventaja por otro, pero, pero sí, está bueno, está bueno. Chicos, para ir concluyendo, sacaron hace poco un nuevo álbum, ya lo estuvimos mencionando que dicen tus amigos de vos ahora, así lo dije bien, qué es lo que están proyectando a futuro, a corto plazo, un poco más a largo plazo, qué aventura tienen entre mangas. Intédanos. Obviamente estamos ya desde el año pasado, desde diciembre, trabajando en nuevas canciones, tenemos muchas ganas de, el disco ya salió en junio del año pasado, si bien es totalmente un bebé, claro, pero bueno, es muy joven para ciertas cosas y a veces con la inmediatez que hoy tenés, cada tanto te sentís que te quedó viejo el disco, viste, pues tampoco es que sacamos singles después del disco. Y estamos con muchas ganas de componer, de hacer cosas nuevas, la idea es sacar, estamos preparando singles, la idea es sacar por lo menos en estos próximos 6, 7 meses que tenemos en vista, algunos singles, algunas canciones y craneando en paralelo si van a desembocar en un disco o no. No, 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 estamos apurando con un disco, pero bueno, siempre gira en el aire esa idea. Siempre en movimiento y hablando de movimiento esta noche tocan entonces en el CC Güemes. ¿Qué han las últimas entradas? ¿Por dónde las podemos comprar? Se pueden comprar por tuentrada.com era? Tuentrada.com Tuentrada.com sabía que eso no se quedaba ahí y sabía que eso iba a proliferar. Muchas gracias, así que un lujo haberlos tenido acá chicos. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Y se quedan a tocar un tema ahora. Sí, por supuesto. Entonces muy bien, mientras los chicos se acomodan, vamos a una brevísima, brevísima pausa y seguimos en breve con muchísimo más. Alucinar vuelvo a sanar con las caricias de tus guantes negros Otra estación y la afición de las partículas de mi esqueleto Eufemismos y otras formas de huir lo puedes sentir Es un montón contarte cuánto deseo echarnos al suelo y hablar Decirte que me asusta cuánto me gustas mi amor Así estoy Un espiral reloj vintage y el hipnotismo con su balanceo Persecución Persecución en ascensor Abrí la puerta y descubrí un desierto Entre arenas movedizas te vas Cuidado al pisar Es un montón Es un montón contarte cuánto deseo echarnos al suelo y hablar Decirte que me asusta cuánto me gustas mi amor Así estoy Así estoy Justo ahí en el punto de encuentro Sin temor a intentar otra vez decirte que no hay dudas cuánto me gustas mi amor Así estoy Sonido Sincron 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 Sincron